El candidato y actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recorrió este fin de semana el estado de Zulia como parte de la campaña electoral. Chávez recorrió Cadimas. Se repiten los mismos aspectos que en otras regiones. ¡No, no pierdes! Porque él es el candidato del pobre. Aquí está su pueblo. Este es el pueblo de Zulia que lo ama. Hasta este domingo se pudo hablar de las encuestas. Lo que resta es terminar la campaña y abrazar a los indecisos. Un canto para motivar a la militancia. Las cartas están echadas. Al culminar la caravana, Chávez se dirigió a sus seguidores. ¿Qué trata solo de la presidencia de la república? No. No se trata de un hombre u otro, o de un color u otro. No. Nos estamos jugando la vida de la patria y sobre todo, cuando digo la vida de la patria, le hablo sobre todo a la juventud en Zulia. En otro momento de su recorrido, Chávez lamentó la muerte de dos ciudadanos en el estado de Varinas el pasado sábado. Afirmó que el enfrentamiento debe ser con ideas y voto a voto. No debemos caer en provocaciones, nada de violencia. Yo tengo que lamentar, todos tenemos que lamentar muchísimo la muerte de dos personas ayer en el estado de Varinas. En un enfrentamiento allí, entre dos grupos que andaban en una caravana y otros que estaban en un punto, y alguien disparó y dos personas murieron. Eso es muy lamentable. Yo les pido a todos, venezolanas y venezolanos, no es con la violencia que nos vamos a enfrentar, no. Es voto a voto. Es con las ideas. Este domingo, el candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, cerró su campaña en Caracas. El candidato de la patria, Hugo Chávez, lo hará el próximo 4 de octubre.